Tú eres fuego, y mi deseo, te necesito más. Ven a brotar, y no resisto, te doy permiso. Entra en mi interior, que tú ya soy. Ven Espíritu de Dios, lléname y que el mundo vea tu amor. Tu amor, enciéndeme con fuego, santo, brilla hasta que todos vean tu amor. Tú eres fuego, y mi deseo, te necesito más. Ven a brotar, y no resisto, te doy permiso. Entra en mi interior, que tú ya soy. Ven Espíritu de Dios, lléname y que el mundo vea tu amor, tu amor. Enciéndeme con fuego, santo, brilla hasta que todos vean tu amor, tu amor. Yo tengo un deseo, y esta buscaré ser fuego vivo en ti, ser consumido. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, lléname y que el mundo vea tu amor. Enciéndeme con fuego, santo, brilla hasta que todos vean tu amor, tu amor. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará, para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.